Otra historia Los Benjamines codiciados, ese papel que te da poder Que se me dio necesaria que al tenerle empaquetada y por vueltas Le compro todo el placer, es que así me hace creer Que todo California fuera mío Me acaricia, se brisa cuando por el frío y me pongo a ruletear Y es quien se dirige en la carreta Yo de atrás voy mirando pendiente por si un día se nos quiere atorar Soy amante de las doncellas Con cuatro llantas automóviles del año Voy cambiando casa a diario Pa' que no me identifiquen cuando me ando paseando por la ciudad Discreción en este juego para poder ser un pego Y durarle más a mi madre Proveerle y ayudarle También a mi carnalito Darle todo lo que un día a mí me faltó Con pavo anda al millón El señor siempre nos da la atención Primo Rodríguez, compa Jostín es el sol Y los colmigo de los pocos que entran en mi círculo Con ellos agarro el fiesto Seguimos firmes aquí en el camino Ando sembrando sueños para con el tiempo poderlos cosechar Sin pensar a nadie me abrí brecha A que hay gente barato en San Diego Los guachos hay en la base principal